Otro fuerte terremoto azotó parte del oeste de Afganistán el miércoles por la mañana, después de un sismo anterior que mató a más de 2.000 personas en la provincia de Herat. El sismo de magnitud 6,3 del miércoles se registró unos 28 kilómetros a las afueras de Herat, la capital de la provincia del mismo nombre, y a 10 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Provocó una luz de tierra que bloqueó la principal autopista entre Herat y Torgondi, dijeron las autoridades. El hospital regional de Herat recibió 117 heridos del temblor del miércoles, según el grupo humanitario Médicos Sin Fronteras. El sismo del miércoles también echó abajo las 700 viviendas en el poblado de Chajac, que había salido intacto de los temblores de los días previos. Sin embargo, no hubo reportes de muertos porque la gente se había cobijado en carpas esta semana por temor a los constantes temblores. Todas las casas han sido destruidas, dijo este hombre. No hubo pérdidas de personas. Todas nuestras ovejas y nuestras pertenencias quedaron atrapadas. El epicentro del sismo del sábado, también de magnitud 6,3, se registró a unas 40 kilómetros al noroeste de la capital de la provincia y ha tenido varias réplicas fuertes. Rosalba Ruiz, Associated Press.